De eso se trata esta conversación, de reflexionar juntas, dos docentes, sobre cómo transitamos y qué sentido le otorgamos a este escenario que considero no es el de la virtualidad, es otro lugar. ¿Qué opinas de esto, Eugenia? Justamente, Silvia, una primera observación que me interesaría plantear es justamente que lo que estamos transitando no se trata de una propuesta de educación virtual, sino de educación en contexto de emergencia. Y esta diferenciación requiere necesariamente de fortalecer sus vínculos, vínculos de mis colegas, con y entre estudiantes, con las propias familias también. Un escenario tan complejo existe necesariamente poder pensarse con un otro y poder apoyarse en una construcción de significados compartidos que permitan analizar otros modos de circulación del mundo. Sí, exactamente. Mira, sabemos que en ninguna condición se enseña lo mismo, que en ningún escenario se aprende con el mismo sentido. Por eso, mira, una observación, en realidad, que me gustaría plantear con el objetivo de reforzar lo que decías, es que la virtualidad a la que hemos emigrado no es una herramienta que tenemos que aprender a usar. Es un nuevo contexto, donde se plantean otras condiciones, que obviamente la distinguen de la clase esencial. El uso del término contexto aquí es ecológico, que quiero aclararlo, porque es el que de alguna manera me permite entender de que hay diferentes lugares para colocar y hacer funcionar los objetos de enseñanza y de aprendizaje. Y es desde esta perspectiva donde me surgen nuevos interrogantes cuando reflexiono sobre esta nueva práctica. ¿En qué lugar nos encontramos cada uno de los sujetos que interaccionamos en estas clases? ¿Los sentidos de los conocimientos que planificamos que se aprendan son los mismos que los que habíamos planificado? ¿Los estudiantes, cuando se ponen delante de las pantallas, lo hacen por algo más que la acreditación? Sí, estoy de acuerdo. Realmente se nos plantean nuevas y muy diversas preguntas. Este contexto, Silvia, nos plantea la posibilidad de repensar la complejidad que atraviesan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En realidad, creo que justamente nos problematiza. Nos problematiza y se constituye una gran oportunidad para interpelar nuestras prácticas. Por ejemplo, nos visibiliza, nos hace evidente que la sola asignación de tareas no es el señal. Y que justamente esto nos habilita y nos obliga a problematizar las mediaciones, las decisiones que como docentes debemos tomar en este contexto. Decisiones y mediaciones que todo el tiempo en nuestra práctica realizamos y que muchas veces en nuestra cotidianeidad naturalizamos, ¿no? Pero justamente en este sentido nos traemos a nosotros. ¿Cuáles son o pueden ser nuestras mediaciones o nuestras intervenciones más allá de este planteo de tareas, ¿no? De hacer una tarea. ¿Y de qué manera estas intervenciones acompañan, ayudan, comisionan los aprendizajes de los estudiantes? ¿Y qué nuevas mediaciones son necesarias en el contexto de campo? Mirá, totalmente de acuerdo. Mirá, pero al respecto yo lo que me animaría a decir es que en primer lugar tenemos que buscar nuestros propios puntos de apoyo. Que están o que se pueden encontrar en nuestro conocimiento profesional. ¿Para qué? Para poner en valor y poder fundamentar que, a ver, que aunque es imposible enseñar lo mismo que en el acto presencial, sin embargo un cambio oportuno de pregunta nos permitiría tensionar, cuestionar, para hacer producir conocimiento también en esta nueva clase que es en realidad la fortaleza del acto de enseñar, ¿no? Me gustaría traer sintéticamente una cita de Flavia Terici, muy reciente, que menciona a Brunner cuando dice que si nos animáramos a cuestionar los clásicos, la acción de los clásicos experimentos, con nuevas preguntas, podríamos estar generando estos cambios. Y como ejemplo, dice que si en lugar de mostrarle a los estudiantes que el agua hierve a 100 grados, animarse a preguntarle, ¿por qué a 100 grados? Bueno, esto me movilizó a pensar sobre mis propias clases de matemática. Cuando yo al comienzo de la materia intento lograr que mis estudiantes comprendan que la algebraización de la aritmética no es una traducción de objetos, sino que se construyen nuevos objetos, a los que los distinguimos como objetos algebraicos, ¿no? Y para ello doy problemas. Y problemas donde la única responsabilidad que le dejo a los alumnos es la de resolver esos problemas. Entonces, esto me permitió pensar, ¿y qué sucedería si lo que es dato en una situación lo convirtiéramos en incógnita y que lo que tenían que averiguar ahora fuera dato? ¿Se animan a pensarlo o preguntarle eso a mis estudiantes? Bueno, no sé, es muy complejo, pero es muy desafiado. Definitivamente, ¿no? Si bien creo que es fundamental no perderse vista lo complejo de este actual escenario que, por otra parte, ha visibilizado y profundizado de su igualdad de los culturales, de nuestra sociedad, también, con lo que estás planteando, entiendo que es posible interpretarlo como una posibilidad de repensarnos, ¿no? Y ese repensarnos, el mirarnos, el preguntarnos, es siempre una posibilidad indiscutible de aprender y de producir contenido. Este ejemplo que trae, me invita a pensar justamente la necesidad o la importancia de preguntarnos sobre estas intervenciones, ¿no? Por ejemplo, me pregunto, ¿qué cambios podemos generar nosotros en los aprendizajes de nuestros estudiantes con nuestras intervenciones? Pero también y fundamentalmente, ¿cuáles no vamos a ser capazes, no? De ser edad en este contexto. Sí, 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 exactamente. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias por compartir este momento de reflexión. Gracias a vos, Silvia. Gracias. 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 Gracias.